Buenos días, don Beto como anda? Buen día, bendito Dios muy bien, ¿aqui andamos? ¿Chateando con la novia? Aquí estamos, contestando unos mensajes de compra de pollos, aquí estamos, trabajando. ¿Qué onda Víctor? Hay pollos de pollos. Qué milagro, casi nunca vienes. Dios mío, voy a cerrar la puerta. ¿Hay pollos a la venta o qué? Ahí tengo algunos, tengo unos 100 pollos ahorita a la venta. ¿Qué hay en la venta? ¿How much? Dijo el gringo. 2.500, el pollo de combate de 7 a 10 meses. ¿Quién tenemos? ¿Cementales hay? Creo que pocos, pero sí hay algunos puros. ¿Pollas? También hay algunos. ¿A cómo los cementales? Los cementales a 7 mil pesos, el pollo puro para cría. Muy buen precio. Y la polla a 3.500. ¿Y ahorita, su mejor cruza cuál es ahorita? Ahorita no sé qué creer, porque ya estamos a final de temporada, ya casi se acabaron la pollada, necesito checar qué hay que hacer, pero ya hay que sacar varias líneas, 7 líneas puras. Aquí estamos con mi cuñado y afilador estrella, mano derecha del taller. Y mía, y mía también, porque es que me afila. Está bien. Él también afila todas las VIP pros. A ver, mi hijo, ¿me dios? Porfa, hazte cuenta que la gente estaba chingando que a usted le daba mejor calidad. Y no es cierto. El templo es el mismo. El acero es el mismo, el templo es el mismo. O sea, a mí no... Pero también dígale, ¿cómo me las da a mí? ¿Por sí? También dígale. ¿Todo lo que le pago la navaja a usted y lo que le tengo que dar a Hugo de propina? Sí, sí le da propina. Además, ahí está la propina, ahí, 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 ve, ahí está. Ahí está lo que le dio, de propina. ¿Cómo a mí no me da propina? Ya está como me traen el Facebook adí, que estoy bien piriche. Están los perritos que quería. Ah, que no se los vi, ya tienen como siete meses. Cuando estaban recién nacidos, se los quería llevar. ¿Me iba a dar ese? ¿Ese era mío? No, es el único que me queda. Sí, ya sé, ya sé. Ya la güera, ya, ya, yo todo lo que tenía que dar. ¿Cómo le dio con la juguita? Eh, pues mire, yo no le voy a echar mentiras, ganando y perdiendo. ¿Como todo? Como todo, aquí es una balanza la vida y los gallos es una balanza, gana y pierde. No los gana todos, pero tampoco se pierden todas. Pero ahí andamos, haciéndole la lucha y tratando de dar pelea. Ahí les voy a pasar un link, el número de teléfono de Don Beto, para que labre si quieren este, preguntar por pollos. Ahí, todo va a quedar un poquito. Ahí estamos a la orden, sí quedan ahorita como, yo creo que ya me quedan como unos 150 en total, ya para cerrar la temporada. ¿Víctor Tamez no estaba muy tan ganador de ahorita? Estaba de ganar en León hace como cuatro días. Ah, qué bien. Ahorita anda ahí en Estados Unidos. Cogiendo pollos. Anillando pollos ahí con Alfredo. Ahí anda, ahí anda. Está bien. Gana y pierde como todo el mundo. Gana y pierde. Estos son partidos muy de primera. Y esos en cualquier ratito, pues se componen. Y en el momento en que de repente hay una enfermedad en la gallera y no se dan cuenta, y empiezan a jugar, se empiezan a perder, luego ponen orden. Y ya se componen otra vez. Sí, cierto. Y más porque son partidos muy de primera, con gallos muy de primera, con pastores muy de primera, con coltadores muy de primera, y así es de que en los dos en cualquier ratito se componen. Sí, cierto. Pero ahorita así que dominado, empezó bien Carboneras. Y luego, ¿qué más? Magdalena terminó bien el año pasado y hasta no pudo ganar ahorita. Muchos partidos. Muchos partidos muy de primera. En cualquier ratito, puede ser que hayan perdido dos o tres jugadas antes y de repente les ven una jugada muy buena. Y se les ven muy bien. Yo pensaba que iba a dominarse ahí porque trae a Don Chuy, que también tiene muy partido, a Jair. A Jair es el paseo de Don Chuy. Trae a este al Vortash, que se juntaron a este Vortash también. Y también se juntó también a este... ¿A Pupo? Eri Barigan se juntó con Aguamala. Y creo que también... Algo así, se hace varios uniones se han hecho. Es bonita la jugada. Perdiendo es bonita. Perdiendo es bonita. Perdiendo es muy bonita. Imagínense ganando. Quiero una pregunta, don Beto. El otro día jugó una pelea yo. En Arandas. ¿Quién lo soltó? Su servidor. Dice Highball. ¿Tú conoces Highball o no? ¿Uno de Mazlan? ¿Gordito? No. Bien buena gente. Bien amigo mío. Ya falleció, señor. Pero yo lo quería mucho. Le decía. Trotar una peleada. Y él pagaba, traigo yo como yo. Pagaba para soltar. Y luego decía. Hijo de tu chingada. ¿Qué más sueltas? De que te valga verga. Son mis gallos. Son mi dinero. Dame contra entonces. Y ya lo que dice usted. De esa contra. Y luego le decía. Y a su amigo le decía. Oye, Jaibo. Porque ahora tengo un soltador para que te guste tus gallos. Cabrón. A la verga. Y decía. Yo compro un cabrón del año. Yo lo quiero manejar. ¿Cómo se va a tu cabrón para que lo maneje el hijo de chingada? Pues es mi gusto. No sé si es por todo tanto pinche que ha hablado y la chingada. Pero no hay ni un puto cinco en contra de nosotros. A los puntos. Traemos la gente bien asustada. Y sin razón porque no hemos ganado. ¿Te imaginas si ganamos? ¿Le hago una pregunta ya? Dígame. Usted goza con ser odioso, ¿verdad? Sí. Usted goza con ser odioso. Soy como la América. Soy como la América. Caerle gordo a la gente. ¿Usted goza? Sí, es cierto. Sí lo goza. Sí lo goza. Lo felicito. No, y está trabajoso caer gordo así. A tanta gente sí. A tanta gente. No, no. Hay gente que quiere caer gordo y a veces no lo logra. Pero dígame una persona que yo en el palenque le he dicho no a una foto o no a un saludo o no a un consejo. A nadie el nombre. Yo. Ah, no, no, no. Pues usted es buena persona. Es buena persona. Tiene sus detallitos como todo, pero sí en realidad sí es buena persona. Pero yo a nadie le le digo una foto o un saludo. Si alguien viene conmigo me pide un consejo a todos. Es que usted está deseoso de fama, aunque ya la tiene. Entonces. Ya la tiene y sigue deseosa, sigue con hambre de fama. Pero no ha habido dinero en nuestras peleas, don Beto. ¿Pero con qué quiere dinero? Se va a echar a perder usted. A ver, a ver. Ese día gano la primera de robo, la segunda de robo, la tercera de robo. No nomás así, no nomás light. O sea, de robo. Espéreme. Y con la baja bugarín. La que pate un patín. Entro, le da la hoja femoral contra este Ramón. Él me pega en el cuello. Se va como con avioncito. A mí me lo ganan otra vez. A mí me también se ganan. Y luego vamos a las cortas. Todo el mundo dice que la cagué. Que no lo senté bien. Yo lo trato. Yo lo sentí con vida. Lo trato de chillar. No va, se queda sentado. Pero no fondea. No fondea. Y aquel así. Ahí tenía que haberla perdido aquel porque se le movió muy feo. Pero no fondeó. Pero no fondeó. No fondeó. O sea, allí es suerte aparte. Suerte aparte. Suerte aparte que no le fondeó. Usted me dice una cosa. Le hubiera echado aire. A lo mejor hubiera aguantado un poquito. Sí, a lo mejor. A lo mejor le pudo haberle aguantado. Si usted, cuando ya se le movió y le quiso brincar, si le echa poquito aire, a lo mejor le alarga poquito la vida. Es lo que le dije a lo mejor. Pero es que hay que hacerle la lucha. Y la verdad, usted nada más intentó acomodarlo. No le hizo ninguna luchita. Sí, entonces ya son lecciones que aprendo. Y si la... Ninguna luchita para alargarle la vida. Aunque también se le pone bien trabajoso, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque a la hora de estar echado al gallo y usted hincado, no creo que se doble para echarle aire. ¿Cómo no? Que se acueste. ¿Cómo no? ¿Me acuesto? Está muy gordo. ¿Y cómo le hace bombón? Bombón, bombón. No lo he visto que le echa aire así en el piso, ¿eh? Puede ser que le echa aire acá arriba. No he visto a bombón echarle aire en el piso. No lo he visto. A mí bombón se me hace increíble. Se me hace increíble tan grandote. Lo, lo, lo... Y tan flexible. Y lo flexible que es para agacharse. Y lo habilidoso que es con el gallo. A mí se me hace increíble, bombón. En ese momento yo le dije a bombón, oye, neta, bombón, como amigo. Como te digo a que estoy a ti. Como amigo. ¿La cagué en algo? Buarín, tu cabrera estaba... Estaba... Aguándose para enfrente y el cabrera estaba para atrás. No podía echar. Y ayer jugamos una jugadita. Estaba bombón. Una pelada idéntica, idéntica contra el bombón. Sí, a la mía. Y le bombón la pierde. Pero es que a veces que te presta el gallo para... Mira, mira, bugarín. Mira, ya ves. Y nadie me está diciendo nada. Tú porque eres bugarín y porque le cagas huevo a todo el pinche mundo. La gente te echa tierra. Pero mira, pasó lo mismo. Y a mí nadie me dice nada. Hace unas pinches peleas. Hombre. ¿Dale gusto a todo pinche mundo? No, no, pues no. No, no. Y no se va a gastar la vida tratando de darle gusto a la gente. Pero ese día yo quedé muy contento con mi equipo. Con el Clark, con el esto. Y luego con navajas bugarín, pues más resultados, mejor resultados. Ah, entonces... ¿Tú se las afilaste esas navajas? Yo las afilé. Perfecto. No, reclárate. Este... La gente estaba diciendo que... Ni el cortaúñas que trae, trae filo. Trae gafilo su navaja. Entonces yo saqué ya la VIP Pro, que es el mismo filo que le se le da a usted. Ajá. Entonces... Ah, ya lo va a poner a la venta el filo. Ya, ya está afiló, ya. Entonces, en cada docena, si me la piden, voy a dar una pieza. Una pieza de la VIP Pro. Pues a mí me ha trabajado igual. O sea, por decirle, de una docena se despunta una. Una. Máximo dos. Pero para cuando se despunta esa navaja... Y esto es un chingo de trabajo. Ya, sí, 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 sí. O sea, también hay que ver cómo trabaja. Porque hay veces, mire, usted dice, esta navaja salió enterita y gané. Mató al otro gallo. Pues sí, pero le había pegado aquí en un venazo. Y rápido lo desangró. Le pegan femoral en la pura carnita. Pero cuando el gallo está batallando, que batalla para cortar y que le pega el hueso, que le pega el piso, que le pega las alas, que puede ser que se le pegue hasta las pambas del anillo. Y de todos modos gana. Y entonces saca la navaja y la saca bien dañada. Se le voltea el pilo, trae la punta doblada. No, pues mira, salió. Y si la navaja no sirve. No, es que trabajó muchísimo esa navaja. Sí, claro. También hay que ver. Pues es que son fierros y los fierros se doblan. Miren, para un fierro, su peor enemigo es el óxido que el mismo fierro cría. Su peor enemigo del fierro es el óxido que él mismo cría. Pues nosotros le ponemos un líquido por lo mismo. Y los peor problemas de usted son los problemas que usted mismo carga. ¿Cómo qué? Pues sí, pues todas las broncas que se echa con la gente porque les dice que nos topan, que lo que quieran, que para acá, que eso. No, pero pues es pura habladas, oiga. Ay, habladas, habladas, dice el señor. Habladas, o sea, no pasa nada. Pero son como las llamadas a mí, ¿sabes? ¿Le hacen caso o no le hacen caso? Pero mire, yo, yo, el otro te me ha hecho una entrevista, también me echaron guerra por eso. Yo no creo en la suerte. Usted también sabe, yo te sí creo en la suerte. Yo, claro, buen equipo, como le digo, Clark fue el más ganador en Texas, en California, en las Filipinas, en Alabama. Trabajo, disciplina y capacidad. Mi muchacho este Ernesto, que lo quiero como un hermano, también muy dedicado, tengo un equipo muy dedicado. O sea, yo trabajo todos los días, lo mismo también trabajo yo. El Clark también, el Neto también, o sea, somos muy trabajadores. Le echamos ganas, o sea, y nos explicamos los detalles, los detalles. Yo tengo un médico que va cada semana a la gallera, cada semana. Cosa que ni Cascabeles hace. Pero ¿por qué habla de equipo si habla mal? No hable mal de nadie. No estoy hablando mal. ¿Por qué dice que Cascabeles no lo hace? Porque Cascabeles va cada mes. Bueno, Cascabeles hay un día que lo tiene acá y otro día que lo tiene acá. Mira, la gente también me ha hecho encima, también me tira por eso también, porque no tiempo acá. Ahora que estás tirando. No, 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 no estoy tirando. Estoy diciendo que Cascabeles cada mes va a su pastor, su médico. Yo le dije, yo ya, señor, mándalo cada semana. Porque en ese nivel, cualquier erosito, cuesta mucho. ¿Está así o no? Cuesta mucho. Porque todo. O sea, en un mes que no vaya, ¿cuántos compromisos juegas? Exactamente, exactamente. Yo hablé con el partido de Cascabeles y le dije eso, mándalo cada semana, haz análisis cada semana. Oye, ¿te vale mil pesos para hacer un análisis de un gallo? No vale más nada. ¿A lo que jueguen ellos? A lo que jueguen. Yo sí pienso, pero pues cada quien piensa como quiera. Entonces, pues ahí estamos, vamos a jugar el viernes en el grullo. Esa, ¿por qué siempre bailan las navajas? ¿Por qué no hacen más justito el hoyo? Siempre mueve uno poquito la cartera y ya todas las navajas se hacen mudan. Porque ya nos cortó un virgen. No le digo que no se puede hablar serio con usted. Hombre, por algo cae gordo. Es que cartón reciclado, no es cartón virgen. No, es que para que hagan más justito el hoyo. Que sí, todo, nada más se mueve un poquito uno y pronto se desacomodan bien. Así es, don Beto. Así es, Víctor. ¿Qué ocupa? Nada. Ya desayunó, ya. ¿Qué más ocupa? Estamos usando otra mucho, esta se la voy a dejar aquí, para sus pollos. La Bugger Pro. Una chino, ¿verdad? Muy bien. Para que la cale. Ahora trajo algo, ya no se quiso llevar, ahora trajo. Bugavit. Bugavit. Hombre. Está muy bien. También le jala para ir a... Ah, para uno también. En el declarado. No, pues ahí lo voy a dejar arriba. Lo voy a dejar aquí en mi carro. No se lo dejo a los gallos. Le digo a un amigo que yo una vez metíme una viagra y me salgo de la nariz. No empiece. Te lo juro que sí. Sí, sí, pero ya va a empezar a hacer un tipo de serío. No empiece. Con esa panza no creo. No, está bien. El viernes vamos a jugar allá en el grullo. Suerte. Una baratita de 100. ¿De 100 mil pesos o de 100 mil dólares? Ah, pesos. De 100 mil pesos. Así es. ¿Esto cuándo juega? Entonces juega baratos también. Yo pensé que juega puras de 500 para arriba. No, no, no. De 100 mil pesitos más. Pues se mande a los chalantes. ¿Changuería? Esto es para que se desgasta. Sí, es lo que le decía yo. Sí, para que se va a exhibir. ¿Cuándo juega usted? Yo voy mañana a León. ¿A quién es cerca? A un amigo de los agaves. Juega por el partido de los agaves. Fue para allá con él. ¿Y jugó cuándo? Hace como unos tres días allá en Querétaro. ¿De fuego bien? En Ezequiel Montes. ¿Qué fue? ¿Octerola? ¿Octerola o Coeterola? Era Octerola. ¿Y ganaron? Lo repartió. ¿Entre dos? Entre dos, sí. Está bien, está bien. Bueno, esto fue fuerte. Bueno, probemos. ¿En la Feria de León también? En la Feria también con el Víctor también se repartió aquí. ¿Qué bueno? Ahí estamos, medio ganando y perdiendo. Yo juego el día 6 y 7 en León. 6 y 7 en León. Debe de 100 y 200. ¿A quién ir a ganar? ¿Y otra? ¿A qué ser el partido duro? Uno de los duros. Dicía Nico, en base es que hace Don Nico, este, Nica. Dicía, Bugarín, yo soy como los asiles. Nadie me quiere, pero nadie me quiere ver enfrente. Oiga, y cuando usted juega por su partido, ¿qué nombre tiene? Navajas, Bugarín y Aca. ¿Y por qué no le pone el odioso Bugarín? ¿Y Aca? El odioso Bugarín estuviera, la verdad le caería, ¿el qué, el Aca? Aca. ¿Y lo que es el Aca? Mi socio Clark tuvo un ejército. Ajá. Y por eso ya ponemos navajas, Bugarín y Aca. Póngale el odioso y el Aca. ¿Por qué odioso, Don Beto? Uy, sí, no, vean qué querido es usted. Porque soy, porque, porque, porque soy, porque, ¿cuántos lo quieren y cuántos lo es que soy seguro en lo que yo, soy seguro en mí mismo y eso le cae la juro a la gente? Le cae la juro a la gente que diga, voy a ir a ganar, no voy a, yo no voy a competir, yo voy a ganar. Habla con tanta seguridad. Por eso le cae la juro a la gente, porque la gente, mi seguridad. ¿Pero no es soberbia esa seguridad? No, Don Beto. ¿No es soberbia? No es soberbia. No es prepotencia, no es. A ver, a ver, el Canelo, el Canelo cuando va a pelear, dice, ah, pues a lo mejor te cae, a ver si voy a ganar, a ver si me toca la suertecita. Ahí tiene que ser positivo, ahí debe ir positivo. A ver, ¿él es odioso, el Canelo? Sí. ¿Le funciona? Sí, sí le funciona. Mayweather. También. ¿Era odioso? Sí. ¿Le funcionaba? Sí. ¿Mohamed Ali, era odioso? Sí. ¿Le funcionaba? Sí. Ok. Toda, cada atleta de élite va con la mentalidad que va a ganar, no sé, un equipo de Europa, ¿qué te gusta? Gran Madrid. Usted es odioso. Sí. ¿No es odioso? ¿Y le funciona? ¿Es seguro? Sí, me funciona, me funciona porque voy a ganar. Yo no quiero ser uno de los partidos del montón. Yo quiero ser el partido que todo el mundo, ay, ojalá que no me toque bugarín, hijo de su puta madre. Ah, ya valió ver que me tocó bugarín. Uy, si quiere ser así. Pero, o sea, repito, ¿Canelo es odioso? Sí. ¿Y está bien o está mal? No, pues está bien. O que, bueno, a ver si gano. Una persona tan exitosa como es el Canelo, puede ser odioso porque es muy exitoso, se le vale, le vale. Sí. Yo como le digo a los gemelos, a veces ustedes quieren ser fanfarrones cuando están boxeando, que ya dominaron al rival y empiezan a bailar y a hacer cositas. Está bien, le digo, es permitido, pero siempre y cuando seas bueno y tengas mucha capacidad. No puedes ser un boxeador regular y que empieces a fanfarronear, ni a ser odioso porque te van a hacer ver mal. Claro. Entonces, el Canelo es, así como dices, odioso, pero es medio exitoso. Sus hijos. Y es una cosa le explicó. Sus hijos. Ellos saben lo que van a hacer. O sea, me dijo, o sea, ya me dijo de hace rato, van a entrar a amateur y luego dicen van a implicar a profesional. O sea, ya tiene en su mentalidad usted y sus muchachos que van a ser profesional y ya lo tienen. Sí. Y nadie lo va a parar. Solamente Dios. Solamente Dios Pero ellos ya En su mente ya saben Que van a ser profesionales O también No van a decir Bueno a ver A ver A ver Ya está hablado Es lo mismo O más que yo La diferencia es que yo Que yo lo digo Y los magalleros no lo dicen Ellos piensan A ver si vamos a ganar Si Dios quiere Si Dios quiere Claro Yo me duermo hoy Y yo no le das como mañana Y el chico A lo mejor sí O más Dios sabe Pero yo voy a echar Todas las ganas Y hacer todas las cosas bien Para yo Voy a dominar En dos años Fíjese Así Es más positivo Que lo que a veces grita Así como está hablando Ahora sí está hablando Positivamente Bueno porque ya Les explico De repente le echen Lo que quieran Y que no sé qué Y que yo les juego Lo que quieran Y que quién quiere Ir a la ventaja Pero no juegan Fíjese En el Inter En el Inter 450 partidos Ajá Y nadie me costó jugar Ni mil pesos a los puntos Un pinche partido Llegó Yo te bajo a 300 Ah donde veo Ya había jugado Cuatro peleas Un día antes Ya he quedado Tres y media Y me quiere jugar Los puntos No mames Eso se juega Antes del derbi No a medio derbi O sea Pero está bien Que me tenga miedo Ya cuando te tiene miedo Ya Pero había opción ¿Qué tal si usted gana A las cuatro? Pero no O sea Pues no que usted puede Sí Pero Beto Usted sabe que no se anda Puede bien Real Entonces usted bien sabe Es una misma Mala O sea ¿Por qué no me dicen Antes de la pelea? O antes del derbi Estoy bromeando Estoy bromeando No se cargó Ya Mente Y no enojar A ver Dígame ¿Qué hacemos? Nada Porque yo tengo mucho trabajo Echale ganas Tomás Me gusta que venga A mí me gusta también Y me gusta Si entrevistas Así Porque Mira No es que Que yo te dé La razón en todo Y tú me vas a todo Así Discutir Y hablar Platicar Algo Algo bonito Así es Así es Sí Como si usted me dijo Le hubiera echado a ver El pinche gallo Sí tiene razón No le voy a sobar la espalda A nadie Sí también Yo le voy a decir Sus verdades A lo mejor Yo por eso caigo gordo Porque eso no es muy claro Y muy de frente Todo es directo Y de frente Yo a usted se le digo Todas las cosas Que yo veo que está mal Pero yo se las digo de frente Miren El otro día Bueno en junio Julio Cuando fui a jugar El derbi de allí De 100 mil pesos Que nadie me quería dar Gallos Que por fin Cascabelas me dio Yo hablo tanto de Cascabelas Porque fue el único partido De todos mis amigos Mis disque amigos Y amigos Y colegas Por agradecimiento Todo el mundo me va a dar Mucho a la verga El único persona Que me dio La oportunidad Fue Cascabelas Fue la única persona Y yo publiqué Un video antes Una semana antes Que vivió a ganar el derbi Con Roberto Ramírez Y me dice Pues cantado vale doble Pero no creo Y yo llegué al derbi Y estaba ahí Beto Barbas Y Beto este Que suelta Peña Peña Que ya está Está mejorado mucho Y llegó otra persona Para no decir nombres Y me dice No pues ya vamos a la verga Y le digo ¿Por qué? Le digo ¿Por qué? Pues tú estás diciendo Que te vamos a pelear la verga Todos Yo nunca dije eso Oiga Yo dije que yo vengo A venir a ganarme el derbi Y dicen No pues Todos venimos a competir Tú vienes a competir Yo vengo a ganar el derbi Yo vengo a competir Yo no vengo a hacer Uno de los tantos partidos Yo vengo a hacer El partido ganador de aquí No uno de los tantos A competir Usted va a ganar derbi No va a ganar peleas Exactamente Usted va por los derbis Me falló por una pelea aquí Por un punto Quedé en 4 Fíjate Quedé en 4-0 No Iba yo 3-1 Y me toca Alex No lo hace Que me gana una pelea también Mi gran amigo Y le gano Lo robo Y luego un partido Con 3 y media Gana la pinche pelada Con 3 y media ¿Por media pelea se le fue? Se fue 4 y media Yo fui 4-1 ¿Ya? Me quedé como Como el chinito milando Nomás milando Así casi le rasguñó al premio O sea Pero a mí lo que me da Que cada vez estamos mejorando Jugando mejor Y mejor Y mejor Y mejor O sea ha sido un ajuste Con yo Con el Clark Porque Y digo No, a que dale estos Y le doy esto No, a que dale estos No, no miente Porque Para eso Viejas y hombres La verdad Este Clark y yo Porque nos peleamos De todo De la pundeada De la cuidada Parte de la cuida mía Parte de la cuida de él Parte de la cuida de él Parte de la cuida mía Porque la gente se pide Que yo soy un pendejo Y yo tengo 30 años Jugando Con este Con Brian Corcoran Mucho Jalisco Yo sí lo conocí De Murillo a usted Sí Yo sí lo conocí Y no se le ha quitado Los dios No se le ha quitado Los dios Desde Murillo Desde Murillo No, pues nos gripa Nos gripa Para que se quite Yo me acuerdo Fuimos con una Fui con un partido De Colima A jugarle allá A Colinga O no sé con dónde era No, fue a Allá por Chivatitán Fue a Usted estaba bien Murillo Es más Creo que le decían Mijares En aquel tiempo En California Me decían Mijares Y usted amarró Y usted soltó Y soltó Y amarró contra mí Usted a lo mejor No se acuerda Sí, sí me acuerdo Ganar la ventaja Usted ganaba una pezina Ganó la ventaja Usted ganaba una pelea Y brincaba Y bailaba Y se echaba hasta maromas Y ahí en el anillo Odioso, eh Odioso, la neta Ya me he planteado Lo que ese señor Sí, sí Y después supe Que era usted sobrino De Jalisco De Jalisco Y Jalisco Me respeto Ese señor sabía de gallo Él fue quien me enseñó Mucho la verdad Ese señor sabía de gallo Así le vas a una entrevista No como otros No, yo mi tío Le aprendí muchas cosas La verdad A Brian también Le aprendí muchas cosas Yo tengo una anécdota De su tío Una anécdota Bien chingona Dígame También le estoy hablando De hace como unos Veintitantos años Yo fui a trabajarle A la Feria de Culiacán Fui a trabajarle A un partido aquí En Guadalajara Fui a trabajarle Que era Mario López Creo fue Que era él Y ganamos Y ya me venía Y me dijo Y él fue el que me habló Y me dijo Oye, ¿no te puedes quedar Para mañana? Y me puse a pensar Y dije ¿Qué tengo que hacer mañana? Le dije Pues sí, sí me puedo quedar Dijo Quédate Para que me echen la mano Voy a jugar yo Está bien Y me quedé Y me quedé A Panchito le llevó ¿Mandé? ¿A Panchito? ¿A quién le llevó él? No me acuerdo ¿Quién le llevaría? No me acuerdo La verdad Fue hace mucho tiempo Entonces salió Con un gallo Amarillo Un color raro Amarillo Pecho muy aladrillado Como si fuera gallina Exactamente Era de Burr Lester Era de Burr Lester Dice Porque de 10 Gano 8 y pierdo 2 Y los 2 que pierden Corren Me dijo Y yo Pues es que Van a correr Para que los juega Y me dice Pero si gano 8 y pierdo 2 El porcentaje está muy arriba A mí no me interesa Que corran Me dijo Porque yo pierdo lo mismo No pierdo doble Porque corran Y dije No pues tienes razón Y jugamos 9 peleas ese día Ganamos 7-2 Y los 2 que perdieron Los 2 corrieron Hombre yo dije Este hombre Era de Burr Lester De los Brunners Es brujo este hombre Y dije Este hombre Si sabe No era bien Yo lo aprendí mucho Y yo la aguanté No tanta pinche humillada Porque era bien duro mi tío Me decía Estaban las manos afuera Y digo Hijo de tu chingada madre Limpia la mierda Hijo de tu chingada madre Así me decía cabrón Y ahí voy Limpio la mierda Y luego Cagaba otro Y le limpio la mierda Y luego Hijo de tu chingada Deja en paz A sus putos rayos cabrón Ya los 3 vienen enfadados Pero le aprendí mucho Le aprendí mucho A mi tío Jalisco La verdad Estoy bien agradecido Con mi tío Jalisco Pero que le aprendió Si usted no sabe nada Es lo que la gente piensa Don Beto Es lo que la gente piensa No te lo juro Que por Dios Que todos mis amigos Me mandaron mucho A chingar A mi madre Todos Todos El único cabrón Que me dio la mano Fue Cascabeles Con 12 gallos Bueno no voy a decir nombres Uno si y el otro no Eh no Si uno si y el otro no Está bien Está bien Está bien Y me dijo Ve cabrón Ve cabrón Me estás chingando Ve por 12 gallos Y fue el único Que me dio 8 en la mano Yo siempre te agradecido Por eso Y toda mi vida Y ahorita le estamos cuidando Y ahorita le estamos cuidando a ellos Le estamos punteando a ellos Y gallos de nosotros Ellos y tacopura ¿Usted cuántos gallos tiene? Unos 200 Ahora te vamos a ir por ¿Qué más? Yo lo estoy entrevistando ¿Cuántos gallos tiene usted? Bueno de combate De 2, 3 años De como 300 Y estaba vendiendo corridas Caras ¿Se puede saber exactamente El precio de las corridas? Ahora te lo estamos dando A mil dólares cada gallo Y de aquí a marzo Las voy a subir a 250 en la percha Yo juego los 250 dentro de la percha Lo que vale en Julio Cuega O sea que casi va asegurado Seguro no más la muerte Pero casi asegurado Que tiene que ganar Pues no asegurado Para agarrar o sea Para agarrar el dinero Ah claro O sea tiene que asegurar Que va a ganar Para agarrar el dinero Si no no agarra el dinero Ahorita jugamos en Para no ser nombres Pero jugamos en Aranda Contra un partido muy muy fuerte Mil respetos Mocambo Y le ganamos muy a huevo ¿Qué quiere decir nombre? Si de todo modo lo fue el Bueno el nombre de la persona Del dueño O sea Pero Íbamos Ganando 3-1 Y luego perdemos 2 Muy muy duras Quedamos 3-3 Y luego meten al refuerzo Pierden mal Quedamos 4-3 Y ganamos las últimas Y ahí una pelea Me la sacó Ramón Adelante La verdad Si hizo un buen trabajo Ramón ¿Estás sentiendo muy bien? Si está sentiendo bien Está sentiendo muy bien Lo vi yo Ese de unos días Y luego le dejamos una tregua También al mismo partido Y la ganamos también Una tregua Ganamos las dos primeras ¿No es la ganadora entonces? Si Vamos Pero jugué 4 Jugué 4 topis Jugué una así Con cabeza ronda Una así como Ajeco Dos Cabeza ronda con hacks O sea Puro mezclado De un giro con Con suero Un giro con Kelson Todo Todo puro capirrotada ¿Y usted no tiene sueldo? ¿No? No Usted se maneja como dueño Yo y Clark Somos socios 50-50 Y nos llevamos bien O sea Digo parte de la cuidad es mía Parte de la cuidad es él Parte de la cuidad es mía Yo a veces yo la cago ¿Tiene mucho tiempo de amistad? Si Unos 10 años Está bien La verdad El cabrón es muy bueno Para cuidar Yo lo he visto Es muy dedicado Muy dedicado Es muy dedicado Estaba revisando el gallo Cada hora Y lo he estado checando Y fíjate que no es una receta Al amigo Mucha gente dice Oye ¿En serio cómo puntear? Oye Esta última vez que jugamos Cambiamos todo de la punteada O sea No es algo que tú puedes decir Es una Es esto y esto y esto El programa no se puede hacer Se tiene que hacer Según la necesidad del gallo Y la gente es lo que piensa Que es una receta No es una receta Es un programa Yo a las 9 de la mañana Esto A las 10 Esto Y luego le vas dando esto Así como va pasando el día No Es un pendejismo Lo que te dice eso La verdad No O con puros piquetes Y piquetes Y piquetes Y piquetes Tampoco O con dinero O con dinero Si lo ganas también A lo mejor A lo mejor Vamos a hacer un curso A final de temporada A lo mejor Estamos viendo Porque mucha gente Pregunta De postura Pero vamos a hacer lo mismo Le dan lo básico ¿Qué sería mejor? ¿Qué le gustaría a usted Mejor aprender? ¿Un curso de postura O un curso de punteo? El punteo es más difícil Para enseñar a una persona Porque cada situación Es diferente La postura Si puedes dar una postura buena Porque lo pones sano Lo pones como en cuerpo Sabe topar Sabe descansar Pero ya la punteada Cada punteada es diferente Cada lugar es diferente Cada gallo es diferente La mayoría de sus compromisos No los tiene en el lugar Que Lo mismo lugar Siempre Casi siempre De su gallera Sale a diferentes estados Entonces ¿Cambia altura? ¿Cambia clima? Todo Clima, altura Gallos Como nosotros Jugamos el derby Jugamos tres topis Un giro con suero Jugamos un suero Con Un cárcel de onda Con hatch Que tengo ahorita Ya dos a la venta De los que salieron Un poquito ser heridos ¿Y qué más jugamos? Pues todos Todos los chiraquili Porque la gente Gusta jugar Puro hermanitos Porque piensan Que van a jugar Todos parecitos Entonces Usted los gallos heridos Ya no los vuelve a jugar Ya los vende Si sale Usted es puro gallo Pero es que solamente Que salga limpio Salga limpio O sea Usted va a defenderse Como hoy discutí Con mi pastora En la mañana Dice Porque tenemos las jugadas Y dijo Mira Pues aquí no van a salir Unos cuantos limpios Jugamos siete Van a salir cinco limpios No Pero le dije Eso lo vamos a volver No, no Es que no puedes Vuelvelo a jugar otra vez ¿Por qué no? Es que así decían los viejos Que tienes que dejarlos Descansados Otras veces Son mentiras Oye Yo meto gallos De cascabel Les tengo los gallos Ahí cuidando Para jugar esta semana Y meto Diez, quince, veinte gallos más De otro lugar A la misma nave Y la gente tiene prohibido eso No, que no puedes meter gallos Que no puedes sacar Esos son puras mamadas Son los mitos Son los mitos A ver ¿Cuántos mitos saben? De los gallos A ver Que no pasen por una gasolinera Que no traiga perfume Que no estén fumando Con todo el gallo Que no hagan Que no lo hagamos con la mujer Una semana antes No, sí Un tío mío No No cohechaba antes Una semana antes Que no metas gallos ajenos A la gallera Cuando vas a jugar Yo digo que todos son mitos Yo una vez jugué Allí en Atolingas, Zacatecas En la playa Atolingas, Zacatecas Jugué tres compromisos Yo hice la feria Entonces me habla el gringo Una semana antes Digo Buarín Cancela la jugada ¿Por qué la voy a cancelar? Están enfermos los gallos No, pues no la puedo cancelar Yo soy la empresa Y aparte yo voy a jugar ¿Por qué hago? Pues ve, compra gallos Le dije Y se fue a Sunset A Luisiana Era un débil de 12 gallos Vienes a domingo Había gente de ahí Desde el miércoles Que llegaban de todo el país Pues compró puros pesos El domingo en la noche Este y este Dos de aquí Dos de acá Y ya me mandó Las tres perchas De Luisiana a Texas Texas a California En California Lo pasamos por en medias A Tijuana Tijuana a Guadalajara Y Guadalajara avioneta A Atolingas De cinco o seis diferentes lugares En el mismo cuarto Con comida diferente Los topamos siete veces Los ganamos esa vez En tres días Siete veces los topamos Y ganamos los tres compromisos Todavía la última topa La topamos en el palenque Dentro del palenque Y toparon como unas ranas Y todos los colores Nos dieron contra Y ganamos Cortaron Cortaron Yo topo los gallos El día de la jugada Y si le falta Otra topa Pero la punteada No la puedes enseñar Tan fácil Hay un dicho que dice Más vale suerte Que el saber Nada te importa No sé Eso es ajuste Es que mira Como esta punteada Esta vez fue muy diferente Que les pague a soltar Toda esa putita Que llevaron los gallos Y llegó De un día para otro Hay que jugar Una vez ¿Cómo se llama El que vende las piedras De afilar? Las de San Ignacio San Ignacio ¿Cómo se llama señor? No sé cómo se llama El amigo tuyo El que vende las piedras De San Ignacio Que tiene Que tiene un taller De afinaciones Afinación más Afinaciones algo Los Sinaloa Los Sinaloa Don Manuel Vega Una vez Yo un pendejo Mi primera cosa Que yo jugué Lo mandé los gallos De California Acá directo Yo directo Llegando aquí Me lo quitaron Llegaron cuatro días En la aduana Yo llevé Un costalito de maíz Para que le dieran maíz El encargado ahí Y ya lo sacamos Con unos papeles Lo sacamos Y los jugué A la siguiente día Matagalles Este es Matagalles No lo gané Lo gané Pero sí Pero pues así Va contándole mucho A la fuerza Pero está bien Las cosas se le dan Y qué bueno Lo felicito Es mi pasión Es mi pasión Es mi pasión Como exhortar Es mi pasión Es mi pasión Y disfruta los triunfos Sí Y en las derrotas Que todo el mundo Se mofa de usted ¿Aprender? Te pone el pecho Yo cuando pierdo No es por mala suerte No es por mala suerte Es porque yo hice algo mal No es porque me echaron Mejor gallo Es porque yo hice A consumar ¿Sí? ¿No le echaron Mejor gallo? No No Ahí está mi soberbia Tengo los mejores gallos Del país yo No, no, ya no Tengo las mejores navajas Del país Tengo el mejor El mejor Pastor O pastor gallero De todas partes Porque él En Alabama Robaba En California Había gente Que llegaban a Palenque Se iban cuando lo miraban a él Daban mocho Al lado de él Mocho En la Filipina Fue uno de los pocos gringos Que ganó En el primer año Este gallero De stack De pollos Del año Es una verga Güey Para Y nos llevamos bien Todavía nos estamos peleando Y cotoreando Y Y Chinga A tu madre Chinga A tu Y Todo Pinch Ya estamos cotoreando Pero Con respeto Pero Ya lo enseñó Hablando español Ya he estado Platicando con él De repente Ya habla español Entonces Si yo pierdo Es por algo A ver Si su muchacho Dijo que su muchacho Perdió una pelea Me platicó Que dijo Que se confió mucho Que no quiso Colopiar a otro muchacho Y que el muchacho Le dieron por puntos Perdió la peleada ¿Fue culpa de él O de otro muchacho? De él Igual Si yo pierdo una pelea Es porque yo hice algo mal Que no escogí bien el gallo Que no pondría bien el gallo Que pasó esto Que pasó esto Algo Yo así creo Pues Son diferentes maneras De pensar Y son respetados Son respetados Que le voy a caer A todo el mundo Ahorita mal De todos modos Mire El resultado Es el que cuenta Si Si hay éxito Todo lo que hizo No hizo Mira El público no miente Donde esto Porque eso Siempre soy grande Mi palenque Y no ha ganado tanto He jugado Dos veces Dos, tres veces En el Inter Perdí Estaban enfermos los gallos Gané compromiso Bien Lo gané Y luego aquí Ganó 4-4-1 Por medio punto Pero también No gané Algo Seguimos mal A lo mejor fue la soltada Está bien Lo acepto Le tuve que haber echado aire En la soltada En la soltada Yo creo que estás Al 40% ¿Qué más? Tu marido Te falta Mucho Mucho Te falta Pero es mi pasión No, sí, sí Tienes una pasión Pero puedes mejorar Claro Le hablé a usted Le hablé a Zurdo Le hablé a Bombón Y le hablé a Darío Por favor Dime la verdad La cagué Mira Lo único que la cagaste Que no le echaste el aire Pudiste ver Dado 10 segundos más de vida Una cuenta más Pero tomo la vida Se va a perder Se va a perder Así pasa Por culpa suya Por culpa del juez Por culpa del gallo Por culpa del otro soldador Pero Se va a perder Se va a perder Pero que me pasa otra vez No me pasa otra vez Una vez usted dijo Dijo Si mencionaron Fulano si pierde Soldador Es porque andaba Le faltaba perico O se pasó O se echó mucho Fulano si pierde Es porque andaba crudo O andaba medio pedo Fulano porque andaba apostando mucho Y estaba todo ansioso Yo si pierdo Y es por pendejo La cago es por pendejo No digo Si la cago es por pendejo Si aquello la cagan Es porque andaba Andaba mucho perico Le faltaba perico Yo pierdo una pelea A mi no me lo perdonaban Y ahí está Que el mejor Y que no se que Y ya perdió Y ya perdió Y ya perdió Ahorita lo bueno Que ya no soy el mejor Ya Ya hay muchos Muchos arriba de mi No Y ya es Y ya Usted sigue Usted sigue siendo una verga Que se lo crea otra persona Hay muchos jóvenes Hay muchos Muchos jóvenes Muchos La verdad yo he estado viendo Y digo Como está subiendo El nivel de asaltadores Pero no tiene conmigo Que tiene usted Oiga Pues si Porque tengo mucho tiempo Y no porque estoy aquí Y le quiero Subar la espalda Me vale verga O todavía Ser la mera verga Todavía La velocidad Ya Hay muchas cosas Se van perdiendo Usted Bombón Y Roberto No No Hay muchos Mira Ramón Ramoncito está soltando Muy bien El giro está soltando Muy bien Pero no A nivel suyo A tu nivel A tu nivel Yo creo que si No El negrito está soltando Muy bien El muchachito este Que va a ser Que yo digo Que va a ser el mejor En 4 o 5 años Murillo Si no se ponen listos Ese morrillo Los va a brincar a todos De Amarón El de Querétaro Ese morrillo Ese morrillo Los va a brincar a todos Muy serio Muy callado Bueno Y se ve hasta sangronzón Por lo serio que es Yo le digo De repente sonríe Cabrón Te ves así como muy seco Muy mandando a la chingada A todo el mundo Si si cierto Hay que sonreír Y hay que tratar de ser amigos Pero ese morrillo Va a ser bueno La parada sigue siendo buena Todavía Todavía La parada sigue siendo buena Se sigue defendiendo Cochino Pero Cochino No es que la palabra cochino Es Ventajoso Con el otro Si se deja el otro No es cochino Es ventajoso Como era Zurdo En paz y descanse Si no era Si no era Cochinote Bueno Era ventajoso Cuando un Foto era Menos niveles Aquel era muy valiente El curso era muy valiente Muy que muy valiente Pero si uno era Era Cuando no quería pelear Su gallo Quería pelear a él El zurdo si era valiente El zurdo si era valiente Con el gallo Así es Mi compadre Ricardo Que para mi ya lo soltó Ricardo era muy bueno Algunas manos tan finas Que tenían el compadre Ricardo Este Y aquí viene pues Porque todavía anda Pero ya no suena Y difunto este Pepejillo Pues Pepejillo no cree Que era muy habilidoso Pepejillo no cree En las cortas No, no, no Mire a mi no me diga Yo solté mucho tiempo Contra él Y Pepejillo no tenía Nada de habilidad Pepejillo le ayudaba Muchísimo Le soltaba a Lili Le soltaba a Arnoldo Y le soltaba a Tango A los mejores partidos De la república En aquel tiempo Así es que él siempre Sabía el mejor gallo Por encima de todos Los demás Ah eso si De heridas Mi respeto Taponeaba Heridas Fue el primero Que lo vi Cuando el gallo Traía o Goni Que los clavaba Y le sacaba Casi todas las ángeles Por el pico Y los metía a pelear El gallo peleaba Como si no traía nada Y se empezaba a agarrar Y lo volvía a voltear Así dejaba los charcos De sangre Pero hacía Que el gallo Siguiera peleando Y aquí Ya no sé eso Nadie hace eso Casi no se ve Y quien sacó Ahora es soplarle Y chuparle ¿Quién sacó Eso de soplarle? Lupillo Yo fui a Lupillo Yo a Lupillo Fue el primero Que lo vi solo No, no, no Lupillo ya Lupillo lo perfeccionó Pero también era Mingo Mingo también Era otro De los que le daba Le gustaba darle mucho aire Mingo era muy Era Garabar gallo Era un Exhibicionista Garabar gallo Y le decía Sí ¿Te acuerdas? Pitty también Muy bueno Pitty Pitty siempre ha sido Bien serio Y bien dedicado A su gallito Muy callado Muy, muy Muy en su papel Y también tiene Bonito manejo Tiene bonito manejo Sí Ay, soltador Muy bueno Hay mucho soltador Muy bueno Otro que se me Ah, pues el que dijo Beto Peña Beto Peña Ya va mejorando Mucho Darío también Darío 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 Pozos También va mejorando mucho Porque también era Y ya está Ha estado ganando ahorita Vende perchas Ya ha empezado a vender perchas Y ha estado Gane y gane y gane El cabrón Darío Pozos Está en el internet Es que es Es muchacho de gallo Desde hace mucho tiempo ¿Es tu papá? Es el gallo Desde su papá Y sabe hacer muchas cosas A mí me han peleado El día De que Bogotá Cuando hemos llegado En Tapachula Y en Colima Muy buenos animales Y él vende perchas Y no tan caras Ni tan razonables Yo soy bien carero Yo soy bien carero Pero él es un precio Este es un lujo caro Que a lo mejor lo vale ¿No? Sí se lo vale Así dio más adioso ¿Cómo era Mayweather? Así dio adioso ¿Cómo era Mahamual Ali? También así dio adioso Dice yo soy mejor Hermanda Si no me lo creo yo Aquí me lo va a creer Ya, ya córtale Así o más A ver qué Vamos a platicar de aquí Porque ya Tengo casi Ya tuvo más Entonces qué ¿Qué de qué? ¿La navaja buena? ¿Que la calé pico? ¿Cómo la cala? Ah, pues qué va a decir Hugo Si son las navajas Que la fila ¿Y para ti le pones cartón virgen? Para que no No, es que Es lo que no quiero Es que el hoyo No sé Es que no había más ¿Cuál? ¿Cuál? La que sea ¿Tienes confianza Donde que hiciste buen jale? Yo la filé Esta es el filo nuevo Pulido por los cuatro lados El día epipro Que ya lo vas a Ya lo vendí Ya te vendí Ya lo va Este era el millón Si piden Si piden una navaja Una docena normal Pueden pedir una navaja Especiales para mí Una navaja en su docena A mismo precio A ver Chécale por favor A ver si corre Por atrás Por delante Junta Ya se la probamos Junta Perfecto ¿Ya aprendimos? Así como me Gracias a usted Don Beatriz Por todos los pinchos regañas Por todos los regalos Que me has dado Pero yo nada más te digo Que es lo que me gusta Así, 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 así De esta manera Que batañamos mucho Pero yo siento que ahorita Como le dije a Hugo Yo siento que ahorita Ya no tenemos que Hacernos para ningún lado Ahí Ahí así pulida Por los cuatro lados Bia PIPRO Bia PIPRO Como les digo En su docena normal Le puedo llevar una pieza Con el mismo precio Y ya si quieren Bia PIPRO Viene la punta más delgada A ver si se tiene A despuntar un poquito más Por la punta delgada Para que estén conscientes Eso también Es que es más alargada La punta Más alargada la punta Pero esa donde entra Chulada La mejor navaja de México Señores Hay que preguntarle Si alguien quiere jugar Un compromiso Un navajero por ahí Estamos para servirles Para servirles Cada quien con sus navajas ¿Eh? No se vale que sea un navajero Y que traiga navajas Y le doy una semana Para que me copien La AK-47 Ya va a ser un curso Para pendejos La verdad ¿Un curso para qué? Para pendejos Apúnteme Para que hagan ideas Para montanas Porque ay Montanas que saco Montanas que me roban Los cabrones Pero está bien Ellos solo salen Para todo el mundo Un saludo para la esposa Un saludo para mi esposa Para su novia también No se crea señor No se crea Se vale Se vale No se crea Muchas gracias compañeros Comenten y comparten Por favor Comenten y comparten Bien importante Para que sigan viendo Más entrevistas Comenten y comparten Dios me lo bendiga a todos Paso mi número Su número de teléfono ¿Cuál es? 33 12 7 4 5 0 5 9 ¿El de Germán? No No Deja ver Ahorita sacamos El de Germán Sí cierto Para que le besta bien A mi pastor ¿Facebook no tiene todavía? Facebook todavía no tiene ¿Verdad? No todavía no 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 puedo No me da mi vida Para tanto ¿Tik Tok? A ver el de Germán 33 30 69 74 66 Y Tinder Así nomás Muchas gracias ¿De qué? Fue un placer Ah sí me gusta A ti las entrevistas Que peleemos Que discutimos Es un placer Echar mentiras Conmigo Chido Mete cabrón Aquí estamos a la orden Amigo Está bueno Si quiere venir Hacele aquí a su casa Igual le damos de desayunar A todos amigos Muy buena cocina A su esposa Con el queso de Zacatecas Con queso de Zacatecas Que trajo Víctor Hace como 5 días Mi amigo cantó En paz al canse Y digo Queso es milagroso ¿Y por qué? Por ni vacas Ahí en tu pinche rancho ¿Cómo va a haber queso? Señores Muchas gracias Dios me lo bendiga a todos